Me alegro de verte. Willis, ¿eres tú? Jason, he localizado a tu amigo Keith Ramsey. Le ha comprado un batón que trabaja para Hoyt. Suele estar en el bar de las chabolas. ¿Y cómo se llama? Buck. Así que se llama Buck. Y le gusta a Foyt. ¿Un batador? No te hagas irnos. Nos encargaremos de un problema cada vez. Además, puede que llueva pronto. La acción aún no ha terminado. ¿Eres Buck? Es mi cumpleaños. Pareces mi regalo. He venido a por mi amigo Keith. Pues no me suena de nada. Se lo has comprado a Hoyt. Ah, ese. Creía que era... Me parto. Bueno, vale. Dejémonos de historias. Eres Jason Brody, ¿no? Mira, solo busco a Keith. Jason, Jason, Jason. Aquí no todos somos salvajes. Solo hombres de negocios, capitalistas responsables. Tengo algo que tú quieres, ¿no? Tengo un producto. Y tú puedes darme algo que yo quiero. ¿Y qué coño quieres? ¡Oh! ¡Qué carácter, Jota! Ten cuidado. Si me la juegas, no lo recuperarás. Encuentra esto. Si lo traes, entonces habrás cumplido. Y Keith se irá contigo. Pero oíme lo que se ha perdido. Yo he visto antes este cuchillo. ¿Cuchillo? ¿Un cuchillo? No es solo un cuchillo. ¡Es arte! Tiene más historia de la que os cabe en el culo a Keith y a ti. Es lo que te voy a cobrar, ¿vale? ¿Dónde está? Un cazador de tesoros sabía dónde estaba. Pero Buzz le quitó el barco. Con información importante sobre un tesoro chino. ¿Y sabes qué más? ¿El cuchillo? No, joder, el cuchillo no. ¡Su situación! ¿Quieres a Keith? Sube al puto barco y averigua dónde está ese tesoro antes de que alguien se lo agencie. Ahora circula. Aire. No, joder, el cuchillo no. Si. No, joder, el cuchillo no. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué puto calor! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué lugar! ¡Qué coño! ¡Como es cuestión real! ¡No debería haber otro camino! ¡Qué coño es esto! ¡Tanto rollo con que tenía que llamarles! ¡Por fin lo hago y resulta que no responde nadie! ¿Qué? ¡Vaya! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡ może! ¡Vaya! ¡Aaah! ¡Empezada a buscar! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 Está bien, vamos, necesito esos datos. ¡Qué puto calor! Una cerveza masquita. Eso estaría bien. ¡Estoy sudando como un cerdo! ¡Joder! ¡Cuántos piratas hay en este barco! ¡Joder! ¡Cuántos piratas hay en este barco! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguro que la posición del cuchillo está en el ordenador. Aquí está. La brújula debe de ser importante. Quizá me lleve al cuchillo. ¡Rápido, puto cacharro! ¿Maneas? ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡Te joder! ¡Vamos! Buen trabajo. ¿Tienes ya mi tesoro? No estaba en el barco. Jason, Keith va a estar muy decepcionado. Parecía incómodo la última vez que lo vi. ¿Pero por qué me cuentas esto? No sé. Por entretenerme, querido, por entretenerme. ¿Has encontrado una brújula? Excelente, muy bien. Los datos dicen... Sigue la brújula. Oye, gracias por la ayuda. Un placer. Ahora, si te puedes quedar solo. Keith me necesita. ¿Vale? Adiós. ¿No? ¿Qué me funciona? Orarsi va a trabajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.